Tiene la palabra el diputado Diego Sartori. Buenas noches, señora presidenta. Gracias por la oportunidad de dar mi punto de vista respecto a uno de los proyectos que hoy nos convoca, el quinto proyecto de ley que estamos tratando esta noche, el de la economía de conocimiento, el cual desde mi óptica es de suma importancia por lo que pondré a continuación. Seré breve, como es mi estilo, pero quiero pensarme sobre este proyecto que, como ya se dijo, es clave para apuntalar el sistema de innovación argentino y crear nuevas empresas. Entiendo que las modificaciones incorporadas por la Cámara Alta adecúan el proyecto a la realidad que vivimos. Es cambiante día tras día. Cuando le dimos media sanción en junio, consideramos que las consecuencias de la pandemia serían distintas a esta altura del año, tal vez más atenuadas. Sin embargo, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo se vive, como dije antes, una realidad que cambia de semana a semana. Por lo que entiendo que es que los incentivos fiscales a las empresas y emprendedores vinculados a conocimientos y a las nuevas tecnologías deben ser otorgados con estas modificaciones, pero sin más demoras, con el fin de motorizar este sector de la economía y seguir pensando cómo impulsar desde nuestro lugar a los demás rubros que también necesitan la ayuda del Estado, como bien lo hicimos a través de varios proyectos. Entiendo que no se agota aquí el trabajo y que debemos seguir legislando para atraer y favorecer a las inversiones en nuestro país. Esta ley es una forma de hacerlo, por lo que adelanto mi acompañamiento a la misma. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado.